Sí, buenos días a la amable de la audiencia. En lo que va, es referencia a lo que es la encuesta larvaria que nosotros hemos hecho este mes, lo que es la ciudad de la Nación, arroja un 4,6. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 casas evaluadas, en casi 5 casas estamos encontrando larvas positivas que son para Aedes aegypti. Teniendo en cuenta que la Aedes aegypti es el transmisor, en este caso, del dengue, fiebre amarilla urbana, zika y chikungunya. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos los parámetros que nos dan la OPS y la OMS, que es mantener por debajo del 1%, y no estamos teniendo realmente eso. Estamos con un 4,6, lo que es la ciudad de Encarnación. Estamos en riesgo, eso significa riesgo, no te digo que habrá a lo mejor transmisión, ni que tengamos gente infectada, pero lo que va en la encuesta larvaria, está en el parámetro de riesgo, teniendo en cuenta que hay que mantener por debajo del 1%. Es una zona turística y nosotros, es el momento donde ahora no estamos teniendo prácticamente notificaciones de casos febriles que están llegando, por lo menos aquí a la oficina regional de CENEPA. Entonces es el momento donde deberíamos nosotros de atacar y trabajar conjuntamente con la ciudadanía, ya que el municipio se empoderó a tratar de nosotros involucrarnos como ciudadanos y hacer el seguimiento continuo de mantener libre de criaderos lo que es la ciudad, ya que esto es un problema de portón para adentro. A lo mejor no estamos encontrando criaderos fuera de las casas, en las calles, a lo mejor la municipalidad, la gobernación, se encargan de la limpieza, de las calles, de las plazas. Entonces vamos a ser los responsables de nuestras casas. Donde más estamos encontrando criaderos, dentro de los domicilios, como te decía, es un problema de portón para adentro, porque a lo mejor hay lugares donde la gente utiliza vertederos clandestinos todavía que se utilizan, y esas son las grandes fábricas de mosquitos, caldo de cultivo para la procreación de la desayil. No quiero pecar, porque creo que estamos, decirte una cosa que no tengo acá en mano, es Pacucoa, uno de los barrios que están con más alto índice, pero como te decía, fuera de micrófono a lo mejor es, eso no es, es una fotografía de momento, la gente a lo mejor se va a querer cruzar los brazos con la gente que tenga bajo índice o un índice cero. Esto puede variar de un fin de semana a otro, o de una lluvia a otra, teniendo en cuenta que después de la lluvia deberíamos de controlar los criaderos útiles, que no podemos eliminar, como ser las canaletas, aljibes, entonces hacer un control por el propietario mismo del domicilio, promover al autocuidado y tratar de que si podamos tapar, tapar, si podamos controlar que eso tenga el buen recirculado, tratar de hacer el buen recirculado, que eso no sea un criadero o un hotel cinco estrellas para los mosquitos.